Con el objetivo de proteger a la comunidad educativa debido a la alta propagación del virus COVID-19, el Secretario de Educación informa que desde la Secretaría se modifica la metodología para la entrega del PAE bajo la modalidad Ración Preparada en Casa, según la circular número 045 de 2020. Que a partir de mañana, jueves 2 de julio, reiniciarán la entrega en los diferentes colegios acorde a la circular ya expedida y divulgada a través de estos medios. Para hacer efectivo el reclamo de esta entrega es fundamental que tenga en cuenta que todos deben portar elementos de protección, guardar la distancia mínima y no acudir con personas mayores de 70 años ni menores de edad. Le pedimos a los padres de familia, a los acudientes responsables, que lleguen con su carnet, que lleguen con su cédula a los diferentes sitios y con toda la protección de bioseguridad para que reciban este paquete nutricional para sus hijos. Recuerden que es la manera de ayudarle a ellos en este proceso académico en que se encuentran. Las entregas se retomarán el día jueves 2 de julio. Los acudientes deberán reclamar la ración para preparar en casa de acuerdo al día que corresponda a cada institución educativa y respetando el pico y cédula, que funcionará con el último dígito de la cédula PAR o IMPAR. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.